6 minutos exactamente máximo, los dos ahora apuran un poquitito más, pero siguen sin poder llegar a los arcos. Podríamos decirlo con el titular, de que las defensas hicieron mucho más que los ataques esta noche, están predominando. Clavijo, te escucho. Sí, totalmente. Ahora el equipo rojo con la iniciativa, tratando de poder llegar al arco de bichazo. ¿Qué pasa, Fernando? ¡Gol de rentistas! Bueno, ¿qué pasa, Fernando? ¡Gol de rentistas! Creo que Francisco Duarte, el chiquitito, Pérez, Franco Pérez. Franco Pérez tiró con comba, la pelota a media altura del segundo palo, agarró un efecto tremendo. El arquero y chazo se estiró, pero no pudo llegar un rebote en la media luna, no la pensó. Franco Pérez está ganando rentistas a los 6 del segundo tiempo, rentistas 1, Danubio 0, Gustavo. La llegada más clara del bicho colorado, esta vez Franco Pérez de derecha, acaricia con el pie derecho, por más que se estiró y chazo nunca llegó. Y pone el primero cuando Danubio había arrancado con mucho más iniciativa al primer tiempo.